poco se ha dicho sobre el presunto suicidio que se registró en la ciudad de pereira la noche de este lunes festivo se trata de debier david a costa espitia de 24 años de edad ingeniero biomédico hijo de el actual candidato al consejo de la ciudad de montería debiera costa de acuerdo con las primeras versiones vecinos del barrio primero de mayo de la ciudad de pereira llamaron a la policía para avisar sobre un olor putrefacto el cual salía del apartamento donde residía el joven es así como la patrulla llegó hasta el lugar y también se percataron del olor penetrante por lo que solicitaron autorización para ingresar hasta el inmueble dentro del apartamento los agentes descubrieron el cuerpo de a costa espitia el informe oficial de la policía metropolitana de pereira dice que el joven se encontraba suspendido con una cuerda que había amarrado desde el techo hasta su cuello vestía un buzo blanco y patalón blanco por la escena parecía que llevaba varios días sin vida no obstantes versiones de familiar en aseguré que el joven trabajaba en la ciudad de manizales y que presuntamente habría sufrido un accidente laboral el levantamiento del cuerpo lo realizó el cuerpo técnico de investigación 7 y a pesar que las primeras impresiones apuntan hacia un posible suicidio las autoridades adelantan una investigación para hallar respuestas sobre los motivos detrás de esta decisión